Hola, soy Sandra Zadido de Centenario, Neuquén. Queremos hacernos presentes con nuestro arte y nuestra manera de decir en esta actividad que se realiza en el marco del Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural 2021, organizado por la Federación Internacional de Escritores por la Libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!